Entonces el programa prácticamente quedó con ese nombre y gracias a muchas asociaciones que se encuentran aquí presentes que siempre nos visualizan en Facebook Live todos los martes. ¿Quieren que los invites al Puerto Oscuro? Sí, tienen esa doble connotación, pero realmente se lo hacen con una buena onda. ¿Cuándo se emite Alberto? Para que la gente sepa cuándo se emite. Los días martes a las 8 de la noche por Facebook Live. ¿De Alberto Jaramillo? No, no, no. Se llama El Puerto Oscuro. Y aquí está el representante del programa musical que hace roncha los días martes en las redes sociales, el señor Hernando Villero. ¡Mezclando en vinil! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la asociación DJ Guayaquil, bienvenidos hermanos gracias a los muchachos de Caranjol el pasillo policial, el pasillo policial aún les quedan 3 minutos voy a regalar una java de cerveza Alberto a la pirámide de 7 personas que me la hagan aquí adelante 7 personas, gordos o fracos una java de cerveza aún les faltan 2 minutos tienen 2 minutos para armarlas mira ahí van, los borrachos mira los borrachos, van armando a pitaz van armando a pitaz una java de cerveza tienen que haber 7 4, 3 y 1 arriba cobardes, porque tienen mucho peso odio los gordos minuto y 40 segundos mezclas del viril desde el cuarto oscuro no les faltan 3 minutos la asociación leur también tiene la asociación de mundos vejam en la asociación la asociación de la asociación ¿Quién quiere ir a la Puchunga mañana? ¿Quién quiere ir a la Puchunga mañana? ¿Quién quiere ir a la Puchunga mañana? ¿Quién quiere ir a la Puchunga mañana?